muy buenas amigos culés qué tal estamos se acaba de confirmar lo que yo ya dije con antelación ya es oficial ronald coiman está en la calle le han despedido del mismo avión ya en la puerta le dijo que no puede seguir ningún minuto más y ojo al próximo entrenador ojo que todo pinta que va a ser xavi hernández este vídeo está dirigido a todos los seguidores de este canal pero sobre todo a los haters que desacreditan mis fuentes y la información que yo digo pues ahí lo tenéis hoy man está en la calle fuerza barça vamos a por todas